Pues, la cirugía fue muy bien y estuvo muy tranquilo, ¿verdad? Todo genial. Se nada en cuanto terminamos, ya estaba de pie y comiendo. Así que, muy bien. Ahora lo tiene bastante bien. No ha habido ninguna complicación. Eso sí, se quería ir, así que trajimos a Carla. Es una de sus mejores amigas. Y bueno, por si no sabéis, rescatamos a Ucrania hace cuatro meses, o cuatro o cinco meses, no recuerdo bien. Y bueno, él nació en una granja, debió tener una lesión a nivel de columna o algo, y estaba tetraplégico. Entonces ahí una persona le estuvo alimentando, la persona externa a la granja, obviamente, le estuvo alimentando porque le dejaban pasar. Y nada, entonces consiguió, sacándolo de allí, con mucho cariño y mucha paciencia, empezó a recuperarse. Y cuando vino, ya había pasado la fase más crítica. Y era capaz de ponerse de pie y caminar un poquito. Se tropezaba mucho, eso sí, ¿verdad? Debito. Y además tenía... Pues eso normalmente es porque, bueno, pues, me diventa por el cordón umbilical o algo bacteria. Se le fueron por todo el cuerpo dispersando y tenía accesos múltiples. Entonces estuvo el tratamiento mucho tiempo, ¿eh? Y se recuperó perfectamente, empezó a caminar, a saltar, a correr, a hacer un cabritillo hecho y derecho. Ahora lo veis aquí muy tranquilo, pero es un terremoto, ¿eh? La verdad es que está aquí, como es un sitio un poco raro, ya no es donde no estaba. Él está con Rob, con Sandrita, and company, pues está ahí un poco más malosete. Y ahora está genial. Entonces ya lo último que faltaba era la esterilización. Somos un beneficio para animales, con lo cual es fundamental esterilizar. Para el sitio a otros como tú que nos necesitan, ¿verdad? Mira. ¿Dónde está Ucrania? Está aquí.